Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Bravo. Estas son las efemérides para el 25 de enero, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy, por primera vez, un buque peruano llega a la Antártida. El Humboldt, uno de los buques científicos más importantes del país, llega por primera vez, reitero, a la Antártida en el año 1988. Su tripulación desembarca en la isla San Jorge, en Bahía del Almirantazgo. Un día como hoy, es la primera vez que llega este barco de investigación científica llamado Humboldt. Construido en los astilleros Cima del Callao en el año 1978, en cooperación con el gobierno alemán. Tiene una capacidad para 100 personas, entre tripulantes y personal científico. El propósito del Humboldt es la investigación oceanográfica en el mar peruano a cargo del Imarpe, aunque también durante varios años sirvió como plataforma de acceso a la Antártida, asistiendo a la base antártica peruana llamada Machu Picchu. A partir del año 2017, a la vez adquirido el gobierno peruano un buque con capacidad polar, el Humboldt retornó a su misión original de servir de manera exclusiva en las investigaciones oceanográficas en aguas peruanas. Un día como hoy, fallece Ava Gardner. Ava Gardner, el ícono hollywoodense de las películas de la década del 40, del 50, del 60, fallece un día como hoy en el año 1990. Muere Ava Gardner un día como hoy. Ella nació un 24 de diciembre de 1922, falleció un 25 de enero del año 1990. Fue una actriz de cine estadounidense nominada a los premios Oscar, considerada una de las estrellas más grandes del siglo XX como uno de los mitos del séptimo arte. Conocida por su exuberante y fotogénica belleza, se dice que ella fue el animal más bello del mundo. Así se la catalogó. No es nada despectivo. Estuvo casada en tres ocasiones, todas ellas con actores conocidos. Su primer matrimonio fue con el actor Mickey Rooney, que duró menos de un año. Fue la única que pidió indemnización de su matrimonio con el actor, el segundo, con el mítico músico Artie Chau, que también fue igual de breve. Su tercer esposo fue el legendario cantante y actor Fran Sinatra, con el que estuvo casada seis tormentosos años, entre los años 1951 y 1957. Un ícono falleció un día como hoy. A estas alturas de las efemérides lo dejo con algo muy rico. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y DeliBakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de DeliBakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia. DeliBakery, qué rico. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides de hoy 25 de enero. Un día como hoy fallece el gánster Al Capone. Al Capone falleció un día como hoy en el año 1947. Les cuento un poquito su historia porque recordábamos hace algunos días su fecha de nacimiento. Les cuento un poquito más. Enfermo probablemente de sífilis, Capone murió de pulmonía un día como hoy en el año 1947, luego de sufrir un derrame cerebral en una de sus propiedades en Palm Island, Miami Beach, Florida. Alfonso Gabriel Capone nació un 17 de enero del año 1899 y falleció, como les cuento un día como hoy en el año 1947. Conocido como Al Capone o Scarface, apodo que recibió debido, como les contaba también en aquella oportunidad, a la cicatriz que tenía en su cara provocada por un corte de navaja. Fue un famoso gánster estadounidense de los años 20 y 30, aunque su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Y en las efemérides deportivas, un día como hoy nace el futbolista argentino Ricardo Bocchini. Ricardo Bocchini nació un día como hoy en el año 1954, ídolo independiente de Avellaneda y mucha gente que lo ha visto jugar. Lo llegó a comparar como uno de los grandes jugadores que tuvo el fútbol argentino, casi de la talla de Digo Armando Marahona, aunque no tuvo campeonatos mundiales. Ricardo Enrique Bocchini nació en Zárate, provincia de Argentina, un día como hoy en el año 1954. Es un exfutbolista argentino, desempeñó toda su carrera en el club atlético independiente, desde el año 1972 a 1991. Sus mayores logros fueron la obtención de cinco Copas Libertadores, tres Copas Interamericana, dos Copas Intercontinentales y la Copa Mundial de Fútbol de 1986, donde estaba en la lista y jugó algunos minutos. Recordamos mucho ese partido, estuvo en la lista, es campeón mundial. Es considerado por periodistas, jugadores y aficionados como el mejor jugador de la historia, independiente, uno de los máximos exponentes del volante de enganche y uno de los mejores futbolistas mundiales de la década de los 70s y 80s. Bocchini tenía base, tenía visión, tenía juego asociado y el hecho de haber jugado toda su carrera justamente en los rojos de Independiente hicieron que se volviese uno de los ídolos del fútbol en Argentina durante varios años. Estas fueron las EFMEDIES para hoy 25 de enero aquí en el PBIO Digital. Deja tus comentarios y comparte este video si te gustó. ¡Chau!